En 25 años que tenemos que conocernos, primera vez que me siento con vos con un micrófono y realmente es un verdadero gusto poder conversar contigo. Gracias Roberto, la verdad que el gusto es mío también. Tenías tantos años, nunca me hiciste entrevistar, ¿verdad? Es cierto. Pero sí, me alegro mucho que hayas tenido esta oportunidad de compartir contigo esta entrevista y ya va siendo casi de las últimas, ¿verdad? De las que haré aquí en El Salvador. Como tú lo dijiste, ya llegó el momento, ya terminé una etapa de mi vida y termino aquí en El Salvador. La mitad de mi vida la llevo aquí, viene de 23 años, tengo 48, en junio cumpliría 25 años de estar aquí en el país y realmente cuesta mucho, cuesta mucho irse, pero las circunstancias familiares son las que nos llevan a tomar esta decisión con mi esposa. Yo vine el 11 de junio, tú llegaste después a esas águilas y ahí jugamos en contra en esa época y de ahí que ya tenemos, tengo ya casi los 25 años, habría sido en junio si hubiese estado hasta esa fecha. ¿Cómo será que viniste acá para El Salvador? Yo era compañero de Manuel Pellegrini, después Manuel se retiró, fue entrenador y él ya venía con la base de juveniles que él había trabajado con las inferiores, ¿verdad? Después que sacó el título de entrenador. Después él llega a la mayor, fue mi entrenador durante un año y medio, casi dos años. Fue cuando el equipo, la U, descendió a segunda división y ahí, como normalmente se hace en todos los equipos del mundo, el técnico habla con cada uno de los jugadores. Entonces, me hizo pasar a la oficina, me dijo que yo no estaba en los planes de él, que habían otros jugadores más jóvenes para, imagínate, yo con 23 años, los jugadores más jóvenes, entonces que no iba a contar conmigo. Bueno, así fue, salgo de la U a préstamo, no he vendido nada, sino que a préstamo, a Deportes Arica, a segunda división, donde había estado los años 86 con 20 años y pensando que podía ser algo parecido, porque estuvimos a un punto de subir a primera división no se logró dar, pero después ya con problemas económicos, ese equipo en segunda división, llega Don Hernán allá a Chile, fue que me trajo alianza. Yo tenía que haber venido el año 86 a Águila. Ah, mira vos. El año 86 yo tenía que haber venido a Águila, Hernán Carrasco me iba a traer, pero el entrenador de la selección del Mundial de 62 en Chile, que era Fernando Riera, que en paz descanse, un año y algo que falleció, él me dijo que no, que no me iba a ir, que no me iba a dejar venir, porque yo iba a jugar de titular en la U. Pero no solamente eso, sino que yo creo que tenés muchísimos recuerdos con Alianza, ¿no? Sí, con Alianza son los primeros buenos recuerdos de este país en el fútbol y sobre todo por la afición. Yo decía en la entrevista en tiempo extra que lamentablemente no existía en esa época la ultra blanca, porque es una motivación extra que tiene uno como futbolista cuando tu hinchada, tu afición te apoya siempre y está cantando todo el partido y no para hasta que llegan a su casa. Yo creo que a su casa llegan cantando todavía. Ah, ¿verdad? Pidiéndole la cena a la esposa que le sirva la cena cantando, ¿verdad? Porque están todo el partido cantando, descansan en el extratiempo, en medio tiempo, y después están todo el otro segundo tiempo cantando. Y eso ha sido lindo haber estado con esa ultra blanca de fondo, ¿verdad? Con la motivación y con ese equipazo que teníamos en Alianza cuando vine al 89. Entonces ganamos muchos partidos muy importantes, con muchas goleadas. Si yo vengo y tengo Alianza, lo primero que pensás, ¿qué es? Éxitos, éxitos, cariño, cariño a ser mi persona, muchos halagos, mucho respeto. Todo eso, si tú me dices Alianza, eso es lo que se me viene a mi mente, que ese fue, ese respeto y ese cariño que me tiene la gente de Alianza, aunque me haya ido de Alianza, lamentablemente por circunstancias ajenas a lo deportivo, eso es maravilloso, eso es hermoso, eso no tiene comparación. ¿Querés hablar por qué te fuiste a Alianza? Ah, después de tantos años, ¿no? La verdad que... Hay gente que lo sabe y el aliancista... Pero hay gente que no. El aliancista no lo sabe. Yo tuve que salir de Alianza porque no nos pagaban. Fue la parte económica. Eso fue lo que afectó a todos y lamentablemente el directivo este que había en esa época, que perjudicó a muchos jugadores buenos de esa época, fue el doctor Rodríguez, que lamentablemente no nos pagaba, habiendo dinero, habiendo dinero no nos pagaba. El estadio lleno. Cuando estábamos con Alianza, yo jugaba con Alianza, Palacios, Quintana, Lachecón, Anudo Rodríguez, estaba Faral que vino de extranjero, Freddy Orellana, Tigana, toda esa gente joven que estaba saliendo. El Pitufo Pacheco. Imagínate, toda esa gente, tan buenos jugadores, tuvimos que sufrir demasiado. Y con estadio lleno, teníamos un equipazo. Hasta el equipo, supuestamente, entre comillas, más bajo deportivamente, la gente topaba lo que era sol, sobre todo. Sí, es cierto. Entonces viene un directivo, viene el directivo, te dice, mire muchacho, en una reunión del siguiente día, no alcanzó la plata para pagar. Y con estadio lleno. Entonces esa es una burla. Y con estadio lleno. Y Deskhue待, la muerte de mi Pacheco. Y con estadio lleno. Gracias.